Y ahora sí, tengo el honor de presentar o de dar paso a la conferencia del Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, quien nos hablará sobre ciudadanía ecológica. Su eminencia tiene usted la palabra. Ok. Buenos días. Hace esta lección en español. Prometo la próxima vez hablo español. Excelencias, rector magnífico, estimados profesores, estudiantes, hermanos, hermanas. Gracias por vuestra invitación. Es un placer regresar a América Latina y estar aquí hoy con ustedes, visitando por primera vez este país, con el cual el antiguo Dicasterio, llamado Pontificio Consejo Justicia y Paz, ha tenido regulares e interesantes contactos en los últimos años, especialmente sobre los asuntos de paz y de minería. Y quisiera aprovechar de mi visita en esta universidad para expresar la afección, la estima y la gratuidad personal también del equipo del Pontificio Consejo Justicia y Paz, para el Padre Sejo Benal Restrepo. Él ha desempeñado su rol encomiable de consultor, siendo un apoyo fiel y precioso para nuestro trabajo. Ahora quiero enfrentar el tema que me ha sido propuesto, ciudadanía ecológica. Y cambio también las ondas de transmisión. Profesores, queridos rectores, amigos, es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Lamento que mi español no está todavía muy bien, y también por respeto a ustedes. Y para su lenguaje, quiero ponerme a disposición de una escuela de educación, pero cuando venga la próxima vez, podría hablar en español con ustedes aquí. Quiero rápidamente llegar al tema que ha sido presentado, o me ha sido presentado, esta mañana para compartir con ustedes. Desde luego, asumo que todos ustedes están muy al tanto de esta encíclica, Laudato Si del Papa Francisco. Entiendo que lo han leído, tanto que han soñado con el tema. Y eso es simplemente lo que quiero compartir con ustedes, algunos pensamientos. Digamos que estamos aquí en una universidad donde el tema es enseñar. Me gustaría compartir con ustedes algunas guías prácticas que como tanto que he viajado en el mundo presentando esta encíclica, quiero decir que los que han leído esta encíclica saben sobre sus capítulos y cómo proceder. Pero en caso de que no la hayan leído y que estén pensando cómo leerla, déjenme sugerirles una forma muy fácil, más bien rápida de mirarla. Y quiero sugerirles algunos Cs. Sí, podemos ir a la encíclica como tal, aunque se puedan perder de algunos interesantes, temas interesantes. Pero estos siete Cs reflejan algunas características muy importantes de la encíclica. La primera C es continuidad. Como ya saben, en esta encíclica del Papa está como dedicada, como idea central a la ecología integral. Esto es único. Es una encíclica que nos enseña únicamente para nosotros. Cuando la encíclica surgió en el 2015, fue a las Naciones Unidas para hablar sobre esto en las cámaras y cada diplomático que llegó empezó a decir que el Papa Francisco había escrito una encíclica sobre el cambio climático. Y yo tenía que hacer las correcciones. Siempre. No. El Papa no ha escrito una encíclica de cambio climático. Más bien la ha escrito como una economía integral, que es parte de la ecología integral. Entonces, la continuidad significa en la enseñanza del Papa Francisco en la encíclica en una ecología integral, más o menos sobre lo que sus predecesores ya habrían hablado sobre el tema en mucho tiempo. Las enseñanzas de la ecología integral empezó antes en Rerum Novarum con Popeyo. Empezó a hablar de la revolución industrial, la explotación y el uso de los recursos del ambiente. También entonces, Pablo habló y enseñó sobre la necesidad de respetar y cómo respetar las relaciones entre el desarrollo tecnológico y los recursos ambientales. Pero más concretamente, la enseñanza del Papa Francisco en la ecología integral viene del Papa Pablo VI, donde hablamos del tema del desarrollo. Pablo VI habló sobre el balance entre los recursos de la creación y nuestro desarrollo. Entonces, Pablo VI empezó esto y habló sobre ese tema, sobre la ecología natural. Después, Juan Pablo II lo tomó y se dedicó un contenido completo adicional sobre la economía humana, la ecología humana, perdón. Después, escuchamos la conversión ecológica humana como una forma de corregir los abusos sobre el medio ambiente. El Papa Benedicto XVI habló de estas cosas, añadiendo no solamente la economía humana o natural, sino añadiendo la ecología social y la ecología de la paz como unos componentes adicionales a lo anterior. Entonces, lo que el Papa Francisco ha heredado ha sido un enriquecimiento de enseñanza de los papas anteriores sobre la ecología natural, la humana y la social, la ecología de la paz que el Papa Francisco juntó. Entonces, habló de la ecología humana integral. La sed de continuidad es una invitación a reconocer, entonces, la dependencia del Papa Francisco sobre estas enseñanzas. La relación entre el Papa Francisco y los papas anteriores radica en esto. La segunda, C, qué característica esta encíclica es la C de colegialidad, colegialidad. Si tomamos esta encíclica, laudato si, es muy importante importante como el Papa Francisco recogió de las conferencias de los arzobispos, normalmente cuando los papas llegan, vamos a, recogen, comparten documentos y escrituras de los anteriores. Pero el Papa Francisco también recogió lo que los arzobispos de otras partes del mundo habrían dicho sobre la ecología y sobre el medio ambiente. Entonces, si miramos los arzobispos y la otra C, como las conferencias de los obispos de las Filipinas, de Sudáfrica, de las conferencias de América, Bolivia, Argentina. Entonces, el Papa recoge todas estas visiones de las conferencias y dice, estamos enseñando sobre la economía integral humana. Esta es la C de colegialidad. El Papa Francisco con otros papas alrededor, perdón, arzobispos nos están enseñando esto. Y cuando el Papa recoge lo que han dicho los obispos, mi reto entonces, como otros obispos, es de la colegialidad tomar esta encíclica y hacerla un punto de referencia, de enseñanza para difundir y para hablar. En mis viajes alrededor del mundo, he llegado a sitios donde las personas, ¿por qué es que las personas están hablando de esto? ¿Por qué es que los sacerdotes hablan sobre esto? La colegialidad debe ser una verdadera forma. El Papa llama a los obispos y esta debe ser una encíclica como un documento de enseñanza. Y también tenemos la C número 3, que es conversación, diálogo. Esta también es una característica crucial de esta encíclica. El Papa Francisco habla sobre una situación de lo mismo al frente nuestro. Pero antes de esta situación urgente, el Papa dice que debemos juntarnos hablando, dialogando para encontrar soluciones a estos problemas sobre nuestro medio ambiente. Esta es la C de diálogo, conversación que va a través de la encíclica desde el principio a fin. Y yo, hablando sobre lo mismo, sobre la ciudadanía ecológica, eso es lo que estamos utilizando ahora. Sobre conversación, ¿sobre qué? Es la siguiente pregunta. La conversación sobre que nos lleva a la cuarta C, el cuidado de la creación o hacia la creación. Esta cuarta C es la del cuidado para la creación. Ya sabemos que en las escrituras anteriores, aún en las de Juan Pablo II, hablamos sobre la situación ecológica y el ejercicio de la creación, del fomento de la creación. El Papa Francisco utiliza esto muy inteligentemente. El resto de sus conversaciones sobre las relaciones entre nosotros y la creación se expresa en términos del cuidado. Porque el cuidado es más apasionado, es más del corazón, más profundo. cuando ejercitamos este profesionalismo, cuando cuidamos por algo. Lo hacemos con mucho más pasión y más compromiso. Por eso es que el Papa nos invita a hacerlo. Las discusiones de cómo cuidar la creación, cuidar el hogar común. La solución es a ese cuidado. Es una conversión ecológica, la C de conversión. Esto se propone otra vez como una forma de responder a la necesidad de cuidar la creación. Este cambio de corazón que se llama la conversión en nuestro estilo de vida, en nuestro paradigma ecológico, tecnológico, la forma como podemos crear la creación, cambiar las actitudes, la forma de todo lo que se escribe sobre la conversión ecológica. Entonces, dice el Papa Francisco, que las personas dudan sobre la motivación de hacerlo. Entonces, la forma de motivar a las personas para una conversión ecológica es lo que el Papa dice y habla. Eduquemos a las personas para una ciudadanía ecológica. Educación para una ciudadanía ecológica es la forma como el Papa espera motivar a las personas para una conversión ecológica. y esto es el tema del que estaremos hablando hoy. La ciudadanía ecológica y de lo que se trata, por supuesto. Y la última C con la que concluiríamos estas características de la encíclica es la C de contemplación. ya sabemos que laudato si es una oración es una oración es una encíclica que empieza con una oración y termina con una oración y en esta encíclica el Papa se refiere de cómo las C como podemos utilizamos la creación una forma para ver a la creación misma pensando en Dios que los ha creado. la C de contemplación entonces también es una característica crucial de esta encíclica para aquellos que no tengan el tiempo de hacer una encíclica una lectura las siete C los pueden llevar a través de la encíclica pero eso es algo para aquellos que no tengan tiempo de luego pero si tuvimos tiempo bueno bien entonces mis amigos yo he cubierto estas siete C's me gustaría ahora en nuestra visita la C de la educación de la ciudadanía ecológica que es el tema del que vamos a hablar hoy las siete C's sugieren es algo para mantenerlo en el fondo de nuestra mente para saber de lo que se trata la encíclica y lo que dice la encíclica misma pero entonces revisitemos nuestras siete C's que es la educación de una ciudadanía ecológica para sostener nuestra determinación de adoptar la ecología humana integral y para empezar esos diálogos que se necesitan para mantener y sostener el mundo el mundo nuestro el Papa Francisco sugiere muchas digamos meditaciones y invita al pensamiento y después formula tres columnas de la forma como se puede promover la conversión hablando sobre educación cultura y espiritualidad como las formas de ayudar a las personas a su conversión ecológica entonces dice que en un parágrafo en el 2002 el Papa Francisco dice nos falta el conocimiento de nuestro origen común de nuestra pertenencia mutua de nuestro futuro que deba ser compartido con todos dice no tenemos eso nos falta eso y el sentido de nuestro común origen común se ha desaparecido nuestra pertenencia junta se ha ido y después el futuro que debemos compartir comúnmente en la encílica usaremos la expresión de la integración de la solidaridad pensemos sobre los que vienen después de nosotros y dice esto conocimiento básicamente nos permitiría desarrollar nuevas convicciones nuevas actitudes y nuevas formas de vida una cultura grande pensamiento grande demanda que podamos seguir el camino de la renovación parágrafo 22 o párrafo 22 202 más bien 202 unos párrafos después de la encílica el papa francisco continúa el conocimiento de la gravedad de la crisis cultural y cultural y económica debe ser transmitida o cambiada a nuevos hábitos que llaman a una educación del medio ambiente no limitada en su alcance a simplemente regirse por una información científica del medio ambiente pero una educación que facilite para saltar a lo que es trascendental que nos da una ética ecológica con su sentido profundo entonces la educación ambiental debe ser posible para desarrollar una ética ecológica para ayudar a las personas a una pedagogía efectiva para crecer solidariamente con responsabilidad con compasión hacia la creación esta es la visión y el proyecto del papa francisco hay un conocimiento un entendimiento de nuestro origen común nuestras responsabilidades conjuntas y de nuestro futuro común y después dice que esto debe hacerse de formas educativas desarrollando éticas ecológicas y para ayudar a las personas a una pedagogía efectiva para que crezcamos con responsabilidad con solidaridad en un cuidado compasivo entonces es una educación de medio ambiente que crea una ciudadanía ecológica y eso es lo que yo quiero hablar amigos queridos como ya saben la ciudadanía ecológica igual que la ambiente de ciudadanía es de lo que el papa nos habla si queremos hacer algo como lo que hice antes de venir vayamos a la página web wikipedia y hagamos un google de environmental citizenship y podemos leer todo lo que se ha dicho el papa francisco no es el único que habla sobre la ciudadanía ecológica o la ciudadanía ecológica esto se ha discutido antes pero está dominada por dos entendidos ingleses dockson and wickham quienes son quienes dominan este tema sobre la ciudadanía ecológica y lo que comprende esto yo no sé si tuviéramos la oportunidad de cubrir eso pero parte de mi presentación es llegar allí y llegar a las bases antropológicas de una ciudadanía ecológica pero eso no es todo cuando empezamos a hablar sobre la ciudadanía hablamos de la sociedad y en el momento que empezamos hablamos de la ciudadanía hablamos de gobernanzas de políticas y empezamos a hablar sobre necesitamos estructuras que nos inviten o nos nos force a ser ciudadanos ecológicos que nos puede llevar a otra dirección pero primero lo que yo quiero hacer es mirar esto mismo y después hacer unos ejercicios bastante sencillos ojalá no me salga de los 40 minutos eso es lo que me han dado 40 minutos bueno me gustaría presentarles simplemente el déficit que hay lo que el Papa dice lo que estamos perdiendo nuestro origen común el sentido de nuestra pertenencia conjunta estamos perdiendo el sentido de nuestro futuro común esta pérdida y esta falta y falta esto es lo que yo quiero empezar a considerar y quiero pensarlo de una forma antropológica de la persona humana entonces mirando al déficit antropológico fundamental de nuestra sociedad actual el déficit en la ejecución de la persona humana su vocación para coexistir que tiene un impacto negativo en la sociedad y en el medio ambiente y quiero presentarles una llamada del Santo Padre hacia una ciudadanía ecológica como una invitación a reparar este déficit y viendo esta reparación quiero mencionar cuatro características de la ciudadanía ecológica eso es lo que quiero lo que quiero hacer esta mañana entonces tratar de ubicar el déficit de lo que hablamos en el marco de la parte antropológica la vocación que todos tenemos y el déficit por nuestra creación es la coexistencia y dentro de esto ver o considerar que es lo que el Papa nos está invitando para reparar y después mirar las consecuencias de lo mismo entonces empecemos la coexistencia es una columna humana es una vocación humana y el tema central de la Pache Menteri la encíclica de Pablo II es una coexistencia segunda que reduce los valores de la dignidad humana y el hecho de la esencia humana para Juan 23 las relaciones de dignidad son las partes más enriquecedoras de la realidad humana de acuerdo a esto son esenciales para empezar el humanismo darle vida esa es la sociedad y esto de hecho son los regalos de Dios nuestro creador cuando él creó al ser humano pero también nos da lo que algunas veces nosotros no vemos o con los que tropezamos desde esta consideración antropológica otro de los pensamientos es que en la creación Dios establece tres tipos de relaciones para nosotros las relaciones con Dios como el creador las relaciones entre nosotros en fraternidad entonces lo único que Dios ha creado fue la hermandad Caín, Abel y todos entonces la hermandad viene la base de nuestra relación y cuando Adán y Eva fueron creados en el jardín del paraíso también se creó una relación entre el hombre el ser humano y Dios entonces hay unas son tres relaciones son tres creaciones y cuando nosotros mantenemos esas tres relaciones o tipos de relación hablamos de justicia estoy contento que en una institución como esta los padres religiosos y algunos deben saber que debe haber deben acordarse del arzobispo de Milán el señor Martínez que escribió sobre las sentencias de prisión y habló sobre el tema de justicia Dios habla de lo que es la justicia entonces dice que justicia es una relación es un término de relaciones cuando respetamos las demandas de las relaciones en las que vivimos hablamos de justicia cuando le faltamos al respeto a las demandas de las que vivimos hay injusticia y eso quiere decir que podemos respetar las relaciones entre nosotros y Dios entre unos y nosotros y entre nosotros y la creación la justicia no solamente se refiere a la relación entre nosotros y Dios también se refiere a las relaciones entre nosotros mismos y entonces se refleja en nosotros con la creación eso es la justicia ecológica todos están basados en estos niveles de relación en lo que nos ha ubicado Dios entonces amigos queridos las relaciones son algo en lo que tenemos que estar no solamente ese es el caso más bien las relaciones y la dignidad es lo que somos como seres humanos por ser seres humanos hemos creado hemos decidido perdón coexistir crear las relaciones y existir conjuntamente para llegar a una meta común esa es la función de la sociedad coexistir respecto a las relaciones en las que hemos sido ubicados y seguir nuestra meta común nuestro bienestar común esta es las características de las relaciones como criaturas creadas con una dignidad existimos en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas y por fuera de esta relación nos convertimos en algo menos que humanos nos convertimos en menos humanos en cuando nosotros vivimos por fuera de las relaciones y así que solamente Juan 23 ubica la paz en la dignidad de cada ser humano y en las personas y sus relaciones estando perdón empezando con la familia con el hogar en nuestra sociedad y entre las naciones aún a un nivel internacional esa es una red de relaciones la que llamamos y esta es entonces el contexto de nuestra existencia en nuestra vida por lo tanto desde allí podemos ir un paso más y decir que nuestra vocación a la relación y coexistencia es lo que subraya nuestra ciudadanía nuestra vocación a las relaciones entonces y a la coexistencia son la base de nuestra discusión sobre nuestra ciudadanía como criaturas creadas con una dignidad incontestable existimos en relación con hermanos y hermanas relaciones como la coexistencia el principio de la familia nuestras comunidades inmediatas la expansión a la sociedad a un nivel internacional y nacional estos también son los contextos para la definición y la aplicación de la ciudadanía lo que hace la ciudadanía es que ubica las relaciones y el objeto de las relaciones los ciudadanos como ciudadanos empezamos estamos unidos a sitios entonces hablamos de ciudadanos locales nacionales e internacionales este componente es traído sobre la base de la relación entonces como dijimos antes los requerimientos importantes de la coexistencia humana y obviamente nuestra esencia de ciudadanía es el respeto a ese flujo de la dignidad de las personas como criaturas de una creación divina y de la vocación de vivir en relaciones para nuestro bien común y bienestar en este orden está enrutada a dos inclinaciones básicas en nuestro deseo natural de relacionarnos y asociarnos con otros y nuestra llamada de Dios a participar en la creación y en el ordenamiento del mundo alrededor de nosotros para un bien común las relaciones entonces y nuestra coexistencia en nuestra parte geográfica empieza con el regalo de la creación en el bienestar hacemos la sociedad creamos la ciudadanía en la tierra por naturaleza por naturaleza tenemos la llamada a seguir nuestra meta común y el bienestar de las redes de relaciones en las que vivimos relación redes de relación con la tierra también entonces por supuesto cuando estas otras otras personas sociales que ingresan en nuestra relación la coexistencia a veces se distorsiona la ciudadanía sufre por la la conducta destructiva esto se manifiesta en los estilos de vida la aplicación de la tecnología con sumerismo el abuso del medio ambiente en cualquier forma que esto se convierta la entrada de esto en la ecuación afecta todo y la encíquica confirma que nuestro estado de redención y nuestra capacidad de la virtud el papa francisco nos hace regresar para restablecer el orden de la coexistencia para un bien común y el descubrimiento del cuidado como ciudadanos que somos bueno esto lo he llevado a un nivel más alto porque esta es una institución religiosa hablemos de la ciudadanía y la creación no es solamente un nivel antropológico necesitamos hablar de lo que sucede en la relación cuando alguien ingresa cuando alguien ingresa y la interrumpe pero obviamente gracias a Dios como dice el papa francisco tenemos el llamado a la gracia y nos permite reparar los daños a la creación y esa es la base del llamado a la ciudadanía ecológica la disponibilidad del ser humano para hacer algo mejor para sobrepasar y reparar los daños de la creación o a la creación más bien entonces la relación con la tierra que se expresa aquí en términos de cuidado comprende la pertenencia del ser humano a la tierra y la sustancia y la sustancia de su elemento mismo y que nos sirva como nuestro hogar que implica responsabilidades compromisos hacia ellas la introducción de la ciudadanía como tema nos lleva a la pertenencia a la tierra como dice el papa francisco nuestra existencia es hecha de la sustancia de la tierra nuestras vidas se alimentan de elementos de la tierra el aire que respiramos es parte de la creación entonces nosotros dependemos de la tierra de la naturaleza somos parte integral de la creación pertenecemos a la misma pero no solamente pertenecemos a ella pero también tenemos responsabilidades hacia ella llamémosla justicia ecológica pero estamos comprometidos a mantenerla y sostenerla estos compromisos se han formulado nos referiríamos a los EDG si habláramos de esas cosas pero hablamos de lo que necesitamos hacer para hacer que todo sea sostenible eso sería otra discusión pero bueno en el tema de este reconocimiento digamos varios grupos han salido han surgido hay un grupo de ciudadanía ambiental que habla sobre la ecología como ciudadanía y los que hablan de la ciudadanía verde todos ellos expresan su relación con la tierra y la responsabilidad por la tierra y como dije es una ciencia que ha estudiado y ha sido discutida pero la esencia básica y el punto básico que quiero presentarles es que la ciudad ecológica para nosotros en esta encílica no solamente es el estudio científico de la información del impacto sobre el ser humano y el ambiente pero es la consideración de los factores básicos antropológicos de nuestra relación con la tierra para entender y ver las implicaciones de estos conceptos antropológicos básicos en los que vivimos entonces en las bases de lo anterior quisiera llamar la atención de unos a unos mensajes que son características del estado ambiental la primera de las características de este entendimiento de la relación del enrutaje de la ciudadanía en un sentido antropológico básico nuestra relación con la tierra el primero que podemos hablar es que la ciudadanía ecológica basados en lo anterior en esta ruta de la base antropológica la ciudadanía ecológica es la vida el cuidado de la creación integral en todo para cubrirla es la vida en sí misma de la ciudadanía ecológica ¿qué quiere decir? pues quiere decir que mientras la ciudadanía ecológica no se puede separar con los destinos de los seres humanos y su creación es la llamada para cuidar la creación que es integral para que todos la cubramos nada se puede dejar por fuera llamamos a la protección de la creación y de la persona humana estos conceptos son recíprocos juntos hacen un desarrollo humano sostenible y auténtico entonces citando al Papa Francisco en la basílica de San Pites el Papa Francisco ubica la protección de la creación al frente de su propio ministerio acuérdense esta misa en la fiesta de San José el Papa celebró una misa el día de San José el patrono del cuidado con la devoción de esta idea de extender y asumir nuestra vida en cuanto a la misión del cuidado por la creación y esto es lo que dice el alcance del cuidado es amplio debemos proteger la creación la belleza del mundo creado como nos dice el libro del Génesis y como nos ha mostrado Francisco es el respeto de cada una de las criaturas de Dios y del medio ambiente en el que vivimos quiere decir la protección de la gente mostrando amor preocupación por cada una de las personas especialmente los niños los ancianos y los que necesitan quienes los últimos en quienes pensamos quiere también decir que hay que cuidarse unos a otros nuestras familias nuestras esposas esposas y al revés los padres con los niños los niños cuidando a sus padres quiere decir todo este tipo de cuidado también quiere decir la creación de una amistad sincera en la que protegemos nos protegemos y confiamos respetar en bienestar eso quiere decir finalmente que hay que tener cuidado hay que cuidar a los pobres como instituciones hoy vemos recientemente lo que me refiero es a que al final del año del jubileo el papa hacia el final dedicó uno de los días del final del año por el cuidado hacia el cuidado de los pobres claramente por lo tanto esto no es algo una agenda sencilla para la creación de la iglesia es una visión de cuidado de protección que cubre a la persona humana como ciudadano de la tierra y el ambiente humano en todas sus dimensiones posibles por lo tanto en un punto dado San Pablo II y el papa emérito benedicto nos muestran lo que llamamos la ecología humana esto es lo que ellos han dicho en su existencia de una vocación integral para proteger el papa francisco continúa este pensamiento de sus predecesores Juan Pablo II y el papa benedicto y en su encíclica las solicitudes de redes sociales el papa san Pablo II habló de la necesidad de respetar la constituencia y los elementos de integración del mundo natural y dijo además que uno no puede utilizar sin castigo las diferentes categorías de los elementos naturales las ánimas animales las plantas como uno quisiera pero al contrario más bien uno debe tener en cuenta la naturaleza de cada ser de su conexión mutua en un sistema que es precisamente lo que llamamos el cosmos ¿tiene sentido? los damas usan cosméticos ¿verdad? los humanos usamos cosméticos y los cosméticos y el cosmos pues se relacionan entonces cosmético es cuando utilizamos estas cosas en una forma distinta pero que crea belleza cuando utilizamos en esta forma en esta forma tan ordenada digamos no crea belleza cosmos quiere decir en su sistema relaciones con la que podemos crear belleza entonces lo que estamos invitando como ciudadanos de la tierra es a respetar estas este orden el papa benedicto hablaba de la gramática de la naturaleza y lo entendemos hablamos lenguajes nadie puede hablar un lenguaje a no ser que respete la gramática de ese lenguaje cuando hablamos un lenguaje y no respetamos la gramática pues no tiene sentido entonces el papa benedicto habla sobre la gramática de la naturaleza que hay que respetar y cuando respetamos la gramática de la naturaleza como al cosmos esto tiene sentido y nuestro respeto de lo que todo está escrito perdón lo que está escrito al nuestro también es al lado nuestro es también general entonces el papa benedicto en su mensaje del 2010 dice que el libro de la naturaleza por lo tanto es uno y no se puede dividir nuestras responsabilidades hacia el medio ambiente fluye de nuestras personas consideradas individualmente y en nuestra relación con otros y en esta base nos caritas en veritate también que tiene un punto sin importar las consecuencias nuestra obligación como ciudadanos de la tierra es el reconocimiento de nuestra relación con la tierra misma por lo tanto la protección hacia ella entonces lo primero o la primera consecuencia de esta integración de la ciudadanía ecológica es nuestro cuidado que todos debemos cubrir cada parte de ella la segunda característica de nuestra vida como ciudadanos ecológicos es que nuestro cuidado por la creación es una virtud como tal y relevante de nuestras consecuencias conclusiones científicas nuestro cuidado por la creación es una virtud como tal y por qué es que este caso es tan claro ya sabemos que las Naciones Unidas hablaron sobre este tipo de ciencias para estudiar el medio ambiente y un consejo sobre el cambio climático pero como también sabemos hay muchos escépticos científicos que no aceptan la conclusión de este cuerpo científico de las Naciones Unidas tenemos uno en el Vaticano entonces no todo el mundo acepta la conclusión científica o lo que sea hay un científico francés que dijo aquellos personas o estos científicos son químicos no hay físicos entre ellos entonces obviamente aquí había un punto pero en otras reuniones los juntamos con otros científicos y cuando empezó a hablar de su punto le dijeron si usted tiene un punto para hacer públíquelo y después podríamos tener una revisión de colegas sobre lo que usted cree que sea el caso bueno los científicos deben publicar sus cosas y deben obtener una revisión de colegas uno no puede simplemente decir cosas sin publicarlas entonces por todo lo anterior nosotros trajimos la atención a esta comparación de evidencias científicas sobre el cambio climático todos estamos llamados a respetar la gramática de la naturaleza como la virtud en sí misma esta es otra lección que debe atraerse o desprenderse del llamado del Papa Francisco para obtener una base de un desarrollo auténtico cuando yo viajaba a Seúl en el avión desde Corea el Papa Francisco habló de la situación científica y dijo este es un problema grande porque no hay ningún consenso entre los científicos entonces él dijo además lo que es cierto es que nuestro planeta se está calentando el departamento la unidad interplanetaria de las Naciones Unidas usó una evaluación del cambio climático en la síntesis de este reporte habló de lo mismo nuestra evaluación encuentra que la atmósfera y el océano se están recalentando o calentando la cantidad de nieve de hielo se reduce nuestros océanos se están aumentando las islas están creciendo en sus alrededores un embajador de Naciones Unidas que es uno de estas islas llamado Thompson dijo que las personas están viviendo en estos sitios aquellos que viven y tienen más de 50 años no quieren abandonar sus sitios de morada pero los que están por encima de la edad de 50 quieren permanecer en estas islas y morir con sus ancestros todo lo que están en cambio de subir a los palmas de coco se están atando a ellas entonces el problema del cambio climático es real hay que vivir hay que vivir con las personas con las ideas el reto más importante que tenemos ahora es manejar con el presidente de los Estados Unidos sobre el tema sobre este tema y en la conferencia de arzobispos vamos a ver cómo nos comprometemos con la presidencia de los Estados Unidos en este tema entonces cuando el Papa Francisco dice que la destrucción del medio ambiente es un pecado grande no solamente la pobreza de las familias sino la herencia cultural que ubica la parte financiera sobre el resto de las personas hablamos de la responsabilidad como un acto de virtud un acto de virtud hacia la tierra es nuestra respuesta a las condiciones que se necesitan sobre el estado de nuestra tierra al final dice que nuestra respuesta a la tierra es simpatía es la forma como como podemos cumplir con nuestra responsabilidad con los abusos es simpatía solidaridad al final esta solidaridad se puede convertir en algo global y compromete a todos nosotros con una acción global la tercera característica de la que podemos hablar como ciudadanos globales es que en la ciudadanía ecológica empezamos a cambiar el lenguaje decimos que cuidamos la tierra y nos preocupamos por ella no solamente porque la amamos pero también porque nosotros vivimos en ella esta es una expresión que necesito explicar cuando nosotros vivimos la tierra no hablamos de lo que sucedió en ciertas partes de África o de mi mundo donde las personas adoraban piedras o plantas eso es lo que quiero reverar la tierra quiere decir que hay que considerar la sacramentalidad de todo lo que ha creado Dios todo lo que ha creado Dios es posible de que Dios no revele se nos revele el reconocimiento nos hace uno debe tratar estos con reverencia porque todo aquello es posible y es capaz de revelarnos a Dios el firmamento declara la gloria de Dios todo lo que hablamos sobre Dios la creación puede hablar sobre Dios hacia nosotros ese fue el principio que llevó a los tres magos a la cuna de Cristo necesitamos reconocer los caracteres sacramentales de como pueden reverar a Dios los acuerdos internacionales ciertamente son importantes y nos pueden ayudar pero no son suficientes para sostener el cambio en el comportamiento humano entonces como dijo Juan Pablo II requerimos una conversión ecológica radical para un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la creación hacia el pobre y hacia la prioridad de la economía global de una forma similar y en lo que vemos como algo lo que vemos los cristianos que viven en la ciudadanía y en la ciudadanía ecológica pueden ser parte de la razón de la fe hay una transformación de relaciones en la parte cristiana como unos observadores remotos más bien como unos gerentes técnicos de la naturaleza en otras palabras el conocimiento el conocimiento puede construir a una vida decente de entendimiento dentro de nuestras comunidades la última de las características desde el punto de vista de la ecología de la ciudadanía ecológica es el diálogo un diálogo para una solidaridad global y de allí lo que dije es lo que debe suceder el reconocimiento de las relaciones inseparables entre el hombre y la creación que expresa el Papa Francisco llama a una solidaridad global una en que todo el mundo tiene una parte que jugar y cada acción lo importante sin importar que tan pequeña puede hacer una diferencia déjenme resumirles esto esto es juntarnos para una solidaridad y sociedad global se acordarán que en el 2015 hubo una reunión en Addis Ababa los líderes se juntaron para tratar de encontrar el dinero para comprometerse en acciones que pudieran cambiar la estructura global esto fue seguido por una reunión de las Naciones Unidas que hablamos como los EDGs donde se incluía la lucha contra el cambio climático y entonces en julio del 2015 en otra conferencia en París la conferencia global el título fue conciencia para el clima para preparar a las personas para responder hacia estos cambios climáticos esto nos llevó a la reunión de diciembre de 2015 en la que hubo desacuerdos para comprometernos a no a contener las temperaturas entre 1.5 y 2 grados esta es la acción global esto es la solidaridad global que se junta para proponer algo hacia una meta común gradualmente nos convertimos en los revolucionarios de la simpatía de la la indiferencia hacia la indiferencia y las iniquidades sobre el cuidado de nuestra propia casa común digamos entonces su excelencia rectores profesores hermanos y hermanas fue el papa benedicto 16 quien dijo que la esperanza la energía generosa que estimula al intelecto y le da al mundo todo su dinamismo y en este sentido laudato si y la enseñanza de la ciudadanía ecológica se convierte en un estímulo de esperanza para nuestro mundo que está al borde de un desastre ecológico entonces cualquier lectura de laudato si en ese sentido puede estimular la esperanza perdón a una acción de compromiso para que el mundo evite una caída y concluyo diciendo que la encíclica empieza con una oración y termina con una oración por lo tanto hablando de la encíclica sería útil si podemos también orar si oramos que el compromiso en el que nos convertimos en diferentes formas se estimula no se estimula hacia un cambio de hábitos de actitudes y el desarrollo de las naturalezas reales para que sea que la tierra sea un hogar común muchas gracias muchas gracias al cardenal peter turcson enseguida tendremos un espacio para las preguntas del auditorio entonces invitamos al doctor Jairo Humberto Sifuentes Madrid secretario general de la universidad quien coordinará el tema de las preguntas recibimos buen número de preguntas cardenal turcson me gustaría hacerle unas preguntas de nuestra audiencia para que entendamos vamos a hacer las preguntas en español por favor el primer grupo de preguntas que uno puede encontrar hace referencia de qué manera la encíclica laudato si espera de los estados en cuanto a conformación de políticas públicas otra forma de formular una pregunta en esta línea considera usted que la ética ecológica debe trascender la esfera de la persona para generar obligaciones a los estados y a las empresas es posible consolidar una ciudadanía ecológica en medio de sociedades diversas y desiguales y cómo impacta esto en la política pública una respuesta muy corta para eso todo sobre el clima de lo que hemos hablado se puede entender como un común global un global común y cuando hay una comuna global que puede trascender a cada persona individual y sus necesidades aquí en Bogotá o en Latinoamérica tenemos muchas áreas volcánicas cuando hay una erupción volcánica podemos contener el efecto es difícil ¿verdad? Entonces todo sobre clima es un común global nuestro compromiso debe ser el mismo por encima de los intereses individuales entonces sobre la pregunta podemos pensar entonces sobre legislaciones que teme el público si la legislación es necesaria y de hecho esto fue en donde las Naciones Unidas invitó a las cabezas del Estado a hacer el régimen de Obama empezó algo así pero porque ya sabemos que las Naciones Unidas no forza invita a las naciones más bien a que regresen con su desarrollo interno en términos de políticas y de sus implementaciones pero al final del día es estimular estos compromisos a la acción eso es lo que sucede cuando hablamos sobre la ciudadanía ecológica lo hacemos como ciudadanos en una sociedad y nos convertimos en objetos de justicia en un punto uno puede preguntarse como ciudadanos sujetos a la justicia la ley en orden podemos legislar o el Estado puede legislar en cuanto al respeto por el bien común yo creo que el Estado que tiene la tarea y la justicia y la justicia para mantener al mundo tiene el mandato y la obligación de legislar hacia el orden público en una visión de un bien común entonces es posible legislar en ese sentido otro grupo de preguntas hacen referencia de qué manera es diferente estos conceptos de laudato sí o de qué forma pueden ser más efectivos en relación con otros documentos ambientales que se han venido construyendo o que hacen referencia al mismo tema como el reporte de Roma sobre los límites del crecimiento o la declaración de río de janeiro de 1992 todos ellos haciendo referencia al cambio climático hay la necesidad de hacer extensión o una una diferencia entre las Naciones Unidas y los documentos de reporte y el Vaticano y los reportes papales es una coincidencia feliz cuando hablan y se juntan en el caso de laudato sí cuando laudato sí apoya las posiciones de las Naciones Unidas es un momento feliz pero no siempre sucede en esa forma por lo tanto algunas veces es posible describir desde 1992 por ejemplo cuando en río de janeiro empezamos el Vaticano el Vaticano el Vaticano el Vaticano desarrolló mucho antes de 1992 antes de las conversaciones del sistema de las Naciones Unidas en esta forma en la enseñanza de los papas no hay lo que podemos hablar es sobre la continuidad y el crecimiento hay una continuidad en la línea en la acción en la línea y más desarrollado sobre el Papa Pablo VI habla sobre la ecología natural el desarrollo del conocimiento el balance en el caso del desarrollo de los recursos y las personas Juan Pablo II habla de la ecología natural hacia las personas para presentar otro tipo de ecologistas no solamente que es natural también es humana y cuando dicen que nuestra preocupación no es solamente el ambiente como protegerlo pero la persona humana tiene también un ambiente un medio ambiente que es conductivo a su crecimiento cuando las condiciones en el mundo y en este caso cuando Juan Pablo II habla sobre la ecología humana se refiere a las condiciones éticas que hacen difícil para una persona crecer en todas sus virtudes habla sobre la ecología humana para expandir el horizonte y el Papa Benedicto lo desarrolla aún más no solamente la ecología humana pero la sociedad humana para que pueda ser social una ecología social y últimamente una ecología de paz que es hacia donde vamos entonces hay contribuciones que es un crecimiento de la profundidad de nuestra conciencia nuestra oficina tiene la tarea de desarrollar esto ya sabemos podrían saber que el primer documento que empezamos o que empezamos que se llama Red Uno Novarum que quiere decir los nuevos términos las nuevas condiciones como estas nuevas condiciones deben son continuos eso quiere decir que los cambios los cambios deben ser continuos en el momento de León 13 no había robóticos no había inteligencia artificial no había nada de esto allí esos son los intereses en los que la iglesia ahora tiene que dirigerse la diferencia no es una contradicción como tal la diferencia es más bien una profundización del sentido del tema importante algunas veces la variación que o la dirección que los papas toman pueden ser diferentes de aquellos de las Naciones Unidas pero muchas veces se juntan como en este caso apoyando la tierra y de la persona humana que vive en la tierra hay un grupo de preguntas sobre minería cómo es compatible el concepto de laudato si con toda la acción de la megaminería y se pregunta también sobre cuál es el rol que ha jugado la iglesia católica en este tema y qué debe qué rol debe cumplir sobre las empresas mineras extractivas esto es vidrio ¿cierto? es hecho de cristal ¿cierto? bien también hay que procesarlo ¿cierto? y necesitamos viento aquí hay plástico del petróleo ¿cierto? que hay que sacarlo y convertirlo en esto y después el arzobispo allí el nuncio también está usando un anillo de metal y el metal tiene que también sustraerse entonces nuestro mundo no puede hacerlo sin metal no puede vivir sin metal necesitamos el metal para nuestra vida por lo tanto eso quiere decir que la industria minera de alguna manera es una actividad necesaria pero se puede hacer de alguna manera en la que también asegure la integridad y la protección del medio ambiente este es el reto y el reto es un reto de balance y presupuestos tenemos compañías de minería que quieren maximizar las ganancias y que no ven las precauciones medidas precautelativas para de todas maneras maximizar la ganancia pero lo que estamos llamando es a que ese no es el caso la preocupación de la industria debe estar de acuerdo a la preocupación por el medio ambiente por lo tanto lo que está haciendo el Vaticano nuestra oficina tiene tres ha tenido tres reuniones con presidentes de compañías mineras Grio Tinto Hangul Gold y todos estos grupos y el tema es invitarlos a reconocer la pregunta es muy sencilla es la responsabilidad corporativa cuando las compañías mineras simplemente dicen hablan y hablan de la sociedad corporativa eso para nosotros no es lo que queremos lo que les aconsejamos hacer es cuando vamos o vayan a un sitio formar un grupo dentro de la comunidad para que se conviertan en sus socios porque las actividades que van a ustedes a empezar no solamente es para ustedes y para sus accionistas pero también tiene el compromiso de los interesados formar un grupo de la comunidad con quienes ustedes pueden juntarse y planear las actividades mineras y en ese caso la comunidad también se adueña de las minas como las personas que ponen dinero hemos visto eso como ensayo estaba en Zambia en el último mes de agosto y esto lo vi gradualmente y yo creo que aquí en Colombia Anglo Gold Ashanti está o va a empezar un grupo de minería aquí ¿verdad? y Anglo Gold Ashanti Ashanti viene de Ghana tienen minas de diamantes en Ghana entonces yo conozco este grupo por lo tanto puedo fácilmente seguir el grupo a donde vayan entonces el Anglo Gold Ashanti va a empezar una actividad minera aquí por lo tanto simplemente los podemos retar no solamente empiecen sus minerías sus acciones de minería pero construyan escuelas queremos benefactores queremos simplemente no solamente benefactores sino personas que se comprometan con la comunidad para ser los socios para poder planear cómo van a ser la minería dando la autoridad de decir sí o no entonces la minería se podría convertir en una actividad de paz eso es lo que hacemos con las compañías mineras no solamente hemos encontrado los presidentes de estas compañías pero también con las comunidades afectadas por la minería algunos de aquí han ido a las reuniones nos hemos reunido dos veces con ellos y el siguiente movimiento es traer a las comunidades afectadas por la minería y los presidentes de las compañías juntos para poder hablar entre ellos entonces lo que quiere decir es que reconocemos que la minería es una actividad necesaria pero también reconocemos que puede hacerse de una forma que respete el medio ambiente la comunidad y que también respete el resto de nosotros estas tres cosas andan juntas ¿quieren algo serio? la parte más seria no es la compañía minera ni la comunidad ¿por qué? las compañías mineras y las comunidades tienen un interés a largo plazo cuando la comunidad abandona un sitio o llegan a un sitio no quieren ser movidos en un par de años quieren vivir allí su interés es a largo plazo cuando la compañía llega a invertir dinero en un sitio también espera tener una larga vida allí entonces ¿cuál es lo que viene al corto plazo? ¿de dónde viene el corto plazo? ya saben el que tiene autoridad de darles o firmar no estoy hablando de política no soy gobierno ni nada pero estoy hablando de Ghana que es mi país de origen entonces el corto plazo es que cada gobierno de Ghana es elegido por cuatro años y en esos cuatro años si no tienen cuidado los gobiernos pueden firmar todos los contratos y dar y dar y dar y viene el siguiente gobierno y da y da y da entonces a largo plazo el que gana es el del corto plazo porque es el que da las concesiones y los de largo plazo son los que sufren de estos tipos de acuerdos por eso es que en el diálogo tenemos que invitar a nuestros gobiernos que sean parte de ellos para que sean parte de las negociaciones para que la actividad minera pueda beneficiar a la comunidad y al sitio de la comunidad otro grupo de preguntas que espero no generar un problema al unirlas cuál debe ser el papel y la función de la ciencia para lograr y realizar la ciudadanía ecológica cuál debe ser el papel de la universidad para llevar estos nuevos mensajes a los jóvenes cómo transformar la cultura signada por la globalización por la sociedad egoísta en que vivimos para poder generar estas soluciones que nos invita la encíclica Laudato Si las universidades son sitios esenciales son el sitio del diálogo las universidades se deben juntar entonces si reconocemos a las universidades como un sitio importante de encuentro también es un sitio donde la fe y la ciencia se encuentran esto es algo que ha sido invitado por los papas especialmente Juan Pablo II el Papa Benedicto en el 2013 organizó una reunión de oración él quería comprometer la oración y lo llamó el día de peregrinaje son los científicos los agnósticos los creyentes y nosotros desde la iglesia agnósticos y ateos somos los peregrinos de la verdad queriendo decir que la ciencia es la verdad la fe es la verdad y otras cosas son la verdad miramos a la verdad en diferentes formas podemos aceptar caminar juntos en nuestra búsqueda de la verdad este es el término este es el tema lo que tratamos de invitar es una consideración que algunas veces es que la relación no tiene un sitio en la esfera pública este es un término que puede suceder la religión dicen no tiene un sitio en la esfera pública pero a veces la religión es básica y contribuye a la sociedad humana entonces llamamos a este diálogo entre la fe lo que sea cuando Benedicto habló dijo que la religión permite que la ciencia para que hagamos algo concreto igual en el sentido contrario para crear un diálogo entonces la fe nos permite como científicos saber los puntos de nuestras mentes para tener los temas en la tierra ese es el sentido del diálogo y es lo que se trata entre ciencia fe y el sitio de las universidades es un sitio de investigación en este pensamiento científico también el orden científico aquí es donde entendemos esta mañana que hay una teología básica que nos enseñan los que venimos aquí es utilizar nuestras mentes hacia los trascendentales no todo lo que vemos o tenemos pero está más allá de nosotros la apertura de eso trascendental es un valor muy grande que se hace yo sé que muchas universidades tratan de hacer lo mismo estamos aquí en Bogotá muy cerca al otro lado en Miami hay un un colegio que se llama la Universidad Ave María el fundador allí está buscando algo similar cada estudiante en este colegio Ave María tiene que hacer un grado de fe en estudios teológicos y en el 2013 tuvimos una reunión en Dayton Ohio invitamos a las universidades varias y les preguntamos a los rectores es posible juntar ítems de la sociedad religiosa en sus sílabos y dijeron que tenían que preguntarle a la junta ya sabemos que quiere decir sabemos que quieren decir estas juntas de universidades que realmente son los que buscan el dinero pero el punto es que la naturaleza de la universidad como tal es lo que se llama universo un sitio de diálogo de juntar las diferentes formas de pensamiento en búsqueda de una verdad común por lo tanto cuál es el sitio de una universidad en esto es como facilitador desarrollador del diálogo entre la fe la razón el pensamiento y las diferentes y personas de diferentes creencias la última pregunta que debemos hacer cardenal turson para garantizar que en nuestros procesos de paz se ejerza la ciudadanía ecológica voy a tratar de responder pero también tengo que reconocer que esto una situación que está en vivo digamos y puedo decirles que voy a he seguido el proceso muy de cerca desde lejos pero muy de cerca entonces he visto los argumentos las discusiones entonces mi posición sería hay gente que estos son un grupo de criminales otros dicen que cómo podemos rehabilitar a estos cómo podemos facilitar todo eso hacia un desarrollo de una ciudadanía ecológica decente digamos mi pensamiento seriamente es este vivir conjuntamente en una comunidad o sociedad como ya dije en mi presentación anterior las relaciones son el tema que tenemos que tener y que nos junta las relaciones se pueden destruir pueden ser rotas en varias formas los criminales los delincuentes las rompen los que cometen delitos las rompen los que hay gente que va a la prisión por eso pero las gentes también en el caso de de los diferentes conflictos armados lo que suceda entonces esto nos puede perjudicar en varias formas pero cuál es nuestra reacción a eso cuál es la reacción a las situaciones donde las relaciones se rompen entre nosotros o son destruidas y para nosotros ya que estamos en una universidad católica hay una palabra para nosotros las escrituras que vale la pena pensar reconciliación reconciliación la palabra para reconciliación es algunas veces justificación cuando justificamos a alguien eso quiere decir que usted puede o hace posible a esa persona para que sea justa otra vez y para ser justo es que hace que la persona tenga la posibilidad de estar en una relación otra vez que ha destruido con su conducta o con lo que sea que hizo pero lo hacemos posible a esta persona para estar en una relación otra vez como lo hacemos algunas veces con perdón hay muchas formas de poder arreglar estas disputas pero lo importante es restaurar la justicia y por lo tanto lo que sí podemos hacer o que necesitamos hacer es lo que tenemos que nos junta a todos son las relaciones pero eso también es algo que no podemos destruir si lo hacemos cómo empezamos desde allí y tratamos más bien de repararlo de juntarlo de restaurar de restaurar perdón estas relaciones eso es lo que Jesús nos enseñó la justificación de la reconciliación esencialmente la restauración de las relaciones para que podamos otra vez juntarnos para ser posible para que nos podamos juntar unos frente a otros entonces la justificación no es una palabra desocupada o vacía perdón si estoy cuando nos encontramos con alguien cuando hacemos justicia a alguien hacemos posible construir relaciones otra vez la justificación algunas veces hablamos de reconciliación pero la reconciliación puede esconder algo si hablamos de justificación es que Dios nos hace justos cuando justificamos a otros los podemos hacer justos en la situación de la que se habla aquí todos nosotros tenemos una responsabilidad de que todos que han se han desviado para ser justos otra vez ¿y cómo lo hacemos? con perdón y algunas veces cuando no es posible perdonar les dejamos decir lo sentimos algunas veces cuando no es posible que ellos digan lo sentimos es buscar la reparación lo que la víctima quiere hacer es reparar y restaurar esa relación justificando entre unos a otros espero que sea también teológico lo que ha habido muchas gracias Cardinal we really appreciate your speech and answers of the question thank you thank you so much